Son dos caminos que después de estar unidos encomiendan su presente en el destino Como dos personas que comienzan siendo amigos, pasan a estar juntos y después arrepentidos Y esto comenzó por las inquietudes que la desconfianza sembró en un momento que eres mucho Y al otro momento no, las redes te informan lo que nadie te contó Pasas todo el tiempo enfocado en una traición, en vez de poner atención a tu relación Mientras te molestas otra persona sonríe, haciendo que confíe en tu pareja y no haya unión Menos chats en línea y más salidas a la playa, deja la pantalla y ve a pasear a la montaña Mientras tu inseguridad imagina que te engañan, otra persona le expresa lo que tú te callas Lo importante es que nadie se meta en tus reales sentimientos Dile cuando tú la quieres, antes que el amor se deteriore con el tiempo La vida es corta No sabemos que tenemos sin perderlo por idiotas Dime que importa Si lo hiciste mal ayer la vida puede darte otras Oportunidades, la clave es amar Más de lo que puedes con el corazón Las necesidades se pueden superar Sigue mi consejo y canta mi canción Vuela a la cuenta de 1, 2, 3 Vuela a la cuenta de 1, 2, 3 Vuela Y que las vibras te acompañen Cuida a la persona que ama sin que los odios se te ensañen De nada vale encerrarte solo en tu cuarto frío Consigue tu brío y sale un rato a caminar la calle Te parte micro TDH Y neva producciones Inefable, inefable, interminable En confianza Y escucha el gol Beautiful Tongo Take me by the hand Beautiful Tongo Until you make me dance How sweet it can be If you make me dance How long will it last Baby, if we dance Beautiful Tongo Take me by the hand Take me by the hand Beautiful Tongo Until you make me dance How sweet it can be If you make me dance How long will it last Baby, if we dance How long will it last Baby, if we dance ISO